Yo soy Roxana Arroyo Vargas, pertenezco al Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Esta es una universidad que está dirigida solo a posgrados y a servidores y servidoras públicas y soy la decana del Centro de Relaciones Internacionales de esa universidad. Estoy totalmente de acuerdo con la posición del rector en relación al tema de la llamada ideología de género Me parece que una universidad no se puede prestar a hacer apologías sin ningún fundamento. ¿A qué me refiero? Ninguna universidad aceptaría que vengan unos supuestos académicos a hablar en contra del racismo, a hacer apología contra el racismo y decir que tienen que exterminarse, a poblaciones afrodescendientes. Ninguna universidad que se preste o que se llama universidad del conocimiento se prestaría a decir que vengan a hacer apología de odio contra la niñez. En este mismo sentido, una universidad del conocimiento y de la excelencia jamás se podría prestar a que vengan unos supuestos académicos a hablar en contra de lo que se llama de toda una teoría que tiene más de tres siglos comprobada y que se enseña en la mayoría de las universidades de América Latina y Europa que se llama teoría y perspectiva de género y que está fundamentada en la epistemología feminista que tiene un valor académico y que venga alguien y sencillamente se le ocurra tergiversar eso sin ningún fundamento. Si una universidad, como es la Universidad Nacional, que es una universidad que tiene una vocación social, que es una universidad del conocimiento y la excelencia, se abre sus puertas a eso, estaría yendo contra todos los fundamentos de la universalidad del conocimiento. Es apoyo absolutamente al rector. Gracias. 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 Gracias.